Toda la noche te canté, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador En Rosalia te conocí, en mi pueblo te conseguí En mi esquina te conquisté, toda la noche te canté El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país En Rosalia te conocí, en mi pueblo te conseguí En mi esquina te conquisté, toda la noche te canté El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país En Rosalia te conocí, en mi pueblo te conseguí En mi esquina te conquisté, toda la noche te canté El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país En Rosalia te conocí, en mi pueblo te conseguí En mi esquina te conquisté, toda la noche te canté El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Oh, y ahora quién podrá defenderme Yo El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Más ágil de una tortuga, más fuerte que un rato Más noble que una lechuga, mi escudo es un corazón En mi bol de agua sucia, el mar de choc de salvado Más bagparece, ambos pripisté Más bagparece, los vid漏 Más bagparece, los hated Más bagparece, los vid漏 Cu bracesong Más bagparece, los vid漏 Más bagparece, los vid漏 Muarcha Más D uru